Bienvenidos a Mouredev. Estos eventos son posibles gracias a tu apoyo en Twitch. Por favor, sígueme en twitch.tv barra Mouredev y participa en ellos. Muchísimas gracias por tu ayuda. Luis, muchísimas gracias por estar por aquí. Yo tengo que contar que a Luis lo conocí en Colombia cuando estuve por allá en la PratsyConf. Estaba Luis ahí representando y la verdad es que yo creo que nos caímos muy bien. Me pareció una excelente persona y cuando me contaba todo lo que hacía y dije bueno, esto es una persona de estas que yo me apunto aquí en la libretita y que se tiene que venir algún día a charlar con nosotros. Pero lo que quiero sobre todo es que tú te presentes porque lo vas a hacer muchísimo mejor que yo. Así que nada, todo tuyo Luis. Muchas gracias. Hola, soy Luis Sánchez o arroba laser 21 o laser 21 o como lo quieran pronunciar a lo largo de estos años lo he escuchado de mil razones diferentes. No tiene razón especial. Es mi nickname desde que empecé a usar internet y son las iniciales de mi nombre. Básicamente Luis Antonio Sánchez Romero. Entonces no tiene la pronunciación correcta, diría. Trabajo en GitHub, en el equipo de educación, donde ayudo a estudiantes, profesores e instituciones a que conozcan nuestros programas educativos. Y estoy también muy enfocado en un programa que tenemos que soy muy fan desde antes que trabajara acá, que se llama Campus Experts, que creo que tenemos aquí a Ale, que es una Campus Expert en México. Y antes de eso trabajé en Platzi y antes de eso trabajé en una empresa chiquita, pero súper bonita en México, que se llama Software Guru, donde estuve haciendo eventos para desarrolladores y me tocó trabajar haciendo programas, iniciativas y diferentes cosas para empresas como Google, Cisco, Microsoft, GitHub, el Banco Intermecano de Desarrollo, la OCDE, Apache Airflow, Istio y demás. Y llevo algo de rato trabajando y colaborando en comunidades técnicas y estoy yo encantado de estar acá. Y el... Muchas gracias. Y antes de comenzar, antes de comenzar y platicar, yo tengo como... El tema se llama como cómo sacarle el mayor provecho a tu época de estudiante. Tengo un disclaimer y este disclaimer es sobre... Es un tema que siempre sale cada semana en... Siempre sale cada semana en Twitter, al menos el de México, sobre universidad o no, estudiar o no. Y a través de los años, y aquí voy a agradecer mucho a Pedro GK, un... Mi ex-manager en Software Guru, que tenía este... Esta frase y me gusta mucho y la adecué y la cambié. Le hice su fork y la... Y creé mi propia y es... Si tienes el privilegio y la oportunidad de ir a la universidad, porque al menos en México y Latinoamérica es un privilegio poder ir a la universidad. ¿Te acuerdas los accesos que tenemos de educación superior? Ve, algo... Algo aprenderás y esa cédula profesional no te estorbará. Sácale todo el provecho. Vamos a hablar de cómo sacarle todo el provecho, cómo puedes aplicar a internships, a los programas que hay enfocados para estudiantes y cómo tú puedes hacerlo para sacar el mejor provecho. Ahora bien, si estás del otro lado, no pasa nada. Realmente no pasa nada. Existen programas, igual que a los que puedes aplicar. Existen mil oportunidades a las cuales tú puedes tener acceso y a la industria le vale donde hayas estudiado. O que hayas estudiado incluso. Uno de mis mejores amigos... No acabó el bachillerato, no acabó la prueba. Lo acabó tiempo después por azares de la vida y es una de las personas técnicamente más espectaculares y profesionales e increíbles que conozco. Entonces, es el disclaimer que tengo antes de la charla y antes de... Yo ya hago así porque siempre sale y contigo iba a salir, pero con otros invitados e invitadas que tenemos que igual no venimos a hablar nunca de eso, también acaba saliendo el tema porque es algo muy habitual. Y cuando tenemos la suerte de que se pasa por aquí gente de empresas que muchas veces desde el lado desarrollo los tenemos así en el punto de mira. Es decir, bueno, en tu caso GitHub estamos hablando de, oye, ¿quién no conoce GitHub o quién no tiene alguna relación si es desarrollador con GitHub? Entonces, que de verdad llegue alguien que está encima de la parte de educación y ya suelte esto, yo creo que es muy bueno en todos los aspectos. Simplemente por el hecho de que tenemos la capacidad de elegir, que yo creo que eso es lo más bonito que nos puede tocar ahora mismo en desarrollo, que otras profesiones no tienen, que igual esto si llegamos a otras profesiones y les soltamos de disclaimer, te están tirando ahora una piedra a la pantalla, ¿no? Porque seguramente no sea así por desgracia, pero en nuestro caso es así y yo creo que hay que dejarlo muy claro y ya intentar romper esa barrera. Así que bueno, ya solo con lo que acabáis de escuchar y cómo os acaba de presentar Luis, ya sabemos el tipo de persona que tenemos por aquí con todas las cosas tan guays que ha ido haciendo a lo largo de su carrera. Es una persona que ha estado, como he dicho, muy ligada a la comunidad técnica y haciendo cosas para nosotros en muchos casos. Yo ya te digo, poniéndome desde el otro lado. Así que de verdad, si tenéis preguntas, ir ahí apuntándolas, ir trazándolas por el chat. Yo iré leyendo alguna de vez en cuando, pero sobre todo eso, intentémonos centrar en el tema que nos lleva hoy, que precisamente es cómo nos podemos aprovechar de esa época cuando estamos estudiando que yo creo muchas veces que no nos aprovechamos o que ya no es que no nos aprovechamos. Es que muchas veces tampoco sabemos ni cómo aprovecharnos. Primero porque igual tenemos otras inquietudes en ese momento y otras veces porque pensamos que ya lo que estamos haciendo ya es suficiente. Si yo ya estoy en la universidad o si yo ya estoy estudiando en casa o haciendo cursos o no sé qué, creemos, vale, esto es lo que hay, hay que acabar el curso, se acabó, ya está y después ya veremos. Pero yo creo que hay muchas cosas por el medio. Yo creo que es el punto en el que empezamos a estudiar y no sabemos dónde de alguna manera podemos encontrar hasta información o recursos o qué significa el estar estudiando y cómo de verdad podemos aprovecharlo. ¿Cómo introducirías tú este tema? Cuando de verdad tú hablas con alguien que empieza a estudiar y tú tienes todo ese conocimiento y tienes todos esos recursos y conoces también el sector, y dices, vale, para ti puede ser muy obvio, pero ¿qué es lo primero casi que le dirías a alguien cuando está estudiando? Lo primero que le diría es disfrútalo, disfruta esta etapa. Si bien hay mil circunstancias que puedas tener durante esta etapa de estudiante, esta etapa en la gran mayoría de los casos es mágica y es especial, donde puedes experimentar, puedes conocer, puedes equivocarte y no va a pasar mayor cosa. Y la otra es, especialmente la escuela, igual con un grano de sal, toma este consejo, no te la tomes muy en serio. El pon atención, pon atención a las clases, luego te das topes cuando dices, oh, desearía haber, desearía haber puesto más atención a mi clase de algoritmos y no estar como peleándome cuando estás intentando programar algo. Pero es como este mix de... Ni muy, muy, ni tan, tan, diría esta frase. Y me llevas ese rato de... Cuando uno está estudiando, a veces uno es medio burris y no sabe que existe... Muchas veces uno no sabe que existen estas oportunidades o que existen cosas como... Voy a empezar y voy a decir perdón por el comercial, pero soy muy fan de esto y lo promuevo cada vez que puedo. Y es el GitHub Developer Student Pack, ¿no? Que es esta serie de herramientas y servicios que por el simple hecho de ser estudiante... Yo lo conocí tarde. ¿Cuántos años lleva eso? ¿Cuántos años lleva? No lo sé. Lleva cerca de 8 o 9 años el pack. Yo creo que lo conocí hace 5 o 6 años. Y cuando lo vi, me explotó la cabeza. Porque quien no sepa lo que es esto, básicamente es que por ser estudiante... Luis me corregirá, pero por ser estudiante tienes acceso a decenas de recursos. Decenas de recursos en muchos casos de pago, ¿no? Que ahora me gustaría volver a ser estudiante yo para volver a acceder a todos ellos. Tienes acceso a una cuenta de GitHub Pro, o sea, tienes acceso a Copilot, que es como de las cosas más padres. Tienes créditos en Azure, tienes créditos en DigitalOcean, tienes créditos... Tienes un dominio en Namecheap, tienes acceso a Heroku también, a créditos de Twilio, acceso a Frontend Masters, acceso a AlgoExpert, a GitKraken... Estoy así como viendo, dándole scroll a la página para ver lo que tienes acceso a... Son las cosas que yo uso a día de hoy y que yo pago a día de hoy, ¿no? Y que por ser estudiante poder acceder a herramientas tan pro, yo creo que ya es un aliciente, porque muchas veces no nos damos cuenta del hecho de que estamos estudiando, pero estamos estudiando la parte más oficial, más académica, pero estamos hablando, estamos estudiando. ¿Vamos a tener dinero para gastar en probar GitHackoPilot? Pues seguramente no, estamos estudiando, nos estamos dedicando a otras cosas. ¿Vamos a poder trabajar con GitKraken, con su versión de pago, repos privados, con unas features que tiene por ahí súper buenas? Pues seguramente tampoco. Y que ya nos den esa posibilidad de irnos a herramientas de máximo nivel, porque no son estas cosas que dicen, no, no, eso es porque estás estudiando, no, no, no. Estas son las herramientas que a muchos trabajadores les gustaría que su empresa le pagara, en muchos casos. Entonces, quedaros con esto, es el Student Pack de GitHackoPilot que es muy importante. Puse un link que pueden aplicar, pues lo puse yo en el chat de Twitch, que se aplica. Es una herramienta muy compleja. Ahora que entré, ya va cerca de un año en GitHackoPilot, fui aprendiendo cómo funciona el sistema detrás. Es una cosa, yo no tenía idea de lo complejo que es un problema que parece ser tan sencillo, que es validar que alguien es un estudiante. Y tiene como, pues muy, muy complejo el sistema, porque, imagínense, debe de validar desde un estudiante en la, desde las universidades top, como Harvard o Princeton o MIT u Oxford, que todos ellos tienen un correo de su universidad y que es muy fácil validarlos. Hasta estudiantes del pueblito más chiquito de su país, en los cuales no tienen correo, no les dan credencial y lo único que les dan es un papel donde está su tira de materias. Entonces, imaginen como, es muy complejo el sistema por detrás. Entonces, lo que quiero decir es un, si aún no lo tienen, apliquen con el link que aparece. Eso les ayuda a asignarles unos puntos extra de que sí son estudiantes y que va a ser más fácil que lo puedan obtener, ¿no? Y veo que John pone como, tenemos tanta información que no te alcanza el tiempo. Y esa es como otra cosa como que uno puede hacer como estudiante. Y es como darte el tiempo de probar y hacer cosas. Y el, una, en mi trabajo anterior en Platzi, ayudaba a desarrolladores que eran, que estaban empezando a dar su siguiente salto. Y una de las cosas más efectivas para lograr conseguir un trabajo mejor o incluso los que estaban consiguiendo su primer trabajo, era tener proyectos propios. Porque, a ver, imagínense que son un reclutador, todos los que estaban en el chat. Y tienen dos candidatos. Y les llega el primer candidato. Y les dice como, le hacen la pregunta, oye, cuéntame más de tus proyectos, cuéntame más acerca de ti. Y te responde algo como, ah, pues, mira, pues he hecho una calculadora con React. Y he hecho una aplicación del clima. Y he hecho esta aplicación de altas, bajas y cambios. Y dice, ah, qué, gracias. Y te llega un candidato, el segundo candidato, y le haces la misma pregunta. Y te responde algo como, ah, mira, a mí me encantan los perritos. Y donde vivo hay muchos perritos que quieren buscar con quién pueden cruzar a su perrito. Entonces, lo que hice fue un Tinder de perritos. Y no sabía cómo hacerlo. Y empecé a aprender React. Y luego empecé a cruzar información con MongoTV. Y luego no sabía dónde poner todo, porque lo que había sido un despliegue en la nube. Y quería, hice un despliegue Nashur. Pero luego había esta función que me gustaba más de Heroku. Entonces lo moví todo a Heroku. ¿Con quién candidato quieres platicar? O sea, ¿quién te interesa más? Y esto no es como que... Es esencial. Es que es tan importante. Ayer mismo nuestro directo trató sobre revisión de portafolios y proyectos, iba a ser inicialmente. Porque ese es el punto. Y volvemos a retomar sobre los estudios, sobre qué es de verdad lo que diferencia a alguien. Y que igual ese Tinder de perritos no tiene que ser la aplicación que te ha hecho rico. Ni que tú la veas y digas, uf, esto es una pasada de proyecto. No, pero has tenido una idea original. Yo siempre también valoro que si no tienes ideas, busca cuáles son tus hobbies. Yo siempre pongo mi ejemplo. Vale, a mí me encantan los cómics. Pues seguro que se me puede ocurrir alguna aplicación relacionada con cómics o con alguna fricada que a mí me interese. Pues estamos en lo mismo. Y eso a veces trabajar... Ayer veíamos una aplicación tan simple como una persona que quería aprender y lo que hizo fue crear wallpapers de lenguajes de programación. Un fondo y el icono de cada lenguaje de programación. Pero era una web para poder descargarlo. Y te decía el tamaño y podías ahí dar la favorito. Algo que técnicamente, cuando llevas un tiempo, es algo muy trivial, muy fácil, pero se veía súper bonito, súper organizado. Y eran fondos de pantalla que hasta daba ganas de descargarlo. Igual el fondo de pantalla era todo amarillo y la J y la S de JavaScript. Ya está, pero ahí los tienes. ¿Te quieres bajar el de tu lenguaje? Ya está. Clic, descargar y eso aporta mucho más muchas veces que igual la calculadora, que técnicamente es más compleja, si me apuras, que igual hacer esa aplicación. Pero marca la diferencia. Y eso a día de hoy es algo que todas las empresas es muy posible que... O ya te lo preguntan directamente o tú lo puedes utilizar como una baza para venderte, que también es muy importante. Y acá pasa algo muy curioso. Cuando me toca decir, no, es que no tiene modelo de negocio, o nadie lo va a usar, eso no importa. Tú lo quieres hacer. Y una de las cosas más bellas de esta profesión es que si quieres hacer algo, lo puedes hacer desde tu casa. Si yo quiero construir, porque a mí me interesan mucho los aviones, y me interesan mucho las rutas aéreas, y yo quiero hacer una aplicación donde le pique un aeropuerto y me dibuje en un mapa todos los vuelos que tiene mi ciudad, lo puedo hacer. Dices, puedo buscar el API de Flightradar24 y conectarme y construir algo sencillo, porque puede, porque quiere, porque no necesita nada. Y ahora, cuando eres estudiante, pues uno de los problemas, y es como, es una cosa que resuelve el estudio en WPAC, que es, oye, pues yo quisiera probar todo esto, pero yo no tengo, yo no tengo para pagar los servicios. Y es, oye, pues, ¿puedo yo tener esta prueba? ¿Puedo yo empezarlos a usar como de crear esta aplicación para mí? Y cuando llega un trabajo, me pregunten, oye, puede ser cosas como tan triviales, como, oye, has ocupado Twilio. Le puedo decir, ah, sí, mira, hice este proyecto que le mandaba mensajes a mi novia todos los días por WhatsApp para decirle que la quiero mucho. Y lo programé con Twilio y programé con, voy a inventar, el API de ChatGPT que generaron un mensaje diario y que le mandaron un mensaje diario todos los días por WhatsApp a mi novia y eso lo hice con Twilio. Entonces, el reclutador, la persona que estás entrevistando, te va a decir, oye, a ver, platícame más, dices, quizás no es el caso de lo que ocupamos aquí en esta empresa, pero esta, hay una, hay una realidad. Y esto es que todos los que han trabajado me lo podrán decir, me lo podrán decir si sí o si no. Es que en sus trabajos lo técnico lo puedes aprender a golpes. O sea, lo técnico, estás trabajando y por, sabes, el destino llega tu team lead y te dice vamos a cambiar la tecnología a X cosa y tenemos dos meses para cambiarla, ni modo, dices, toca aprenderlo a golpes la tecnología y sale el proyecto así en llamas y a tropes y a bruncos y espero, sale. Pero, dice en Sirius, la motivación está sobrevalorada la disciplina y para adelante eso es cierto. O sea, está de ok, me toca y voy a voy a conocer de más y voy a voy a voy a continuar aprendiendo y no cerrarme el el a las puertas eso es cierto y voy voy a cerrar como este bloque de lo que dice Douglas de que conseguir el trabajo es lo más difícil. Ese primer trabajo es horrible es horrible porque es como esta frase de Hércules ¿no? ¿Cómo voy a demostrar que soy un héroe si no me dan la oportunidad? Y lo cierto es que es entrar al club de Toby y hay mil formas de hacerlo y no hay una receta que es lo peor de todo y creo que es lo más frustrante de que cuando te dicen les puedes contar tu experiencia o las experiencias que has tú conocido pero no hay un haz esto porque cada camino es diferente y voy a decir tengo amigos que acabando la carrera si estuvieran de interns en Microsoft acabando la carrera Microsoft les hizo una oferta se van a Microsoft y ahora uno está en Google y ahora uno está en Meta etc hay quien nos tomó una vida llegar a una posición que decimos nunca me había nunca me había imaginado que iba a trabajar en GitHub y eso va a ser súper honesto no soñaba y eso me encantaría trabajar luego se van acomodando las cosas y hay quien nos toma 15 años lograrlo hay quien le toma saliendo de la carrera y está padre y los admiro y los quiero mucho hay quien no nos toma 15 años lograrlo y es que el tema es que no pasa nada porque tú lo decías al principio y me gustó mucho que empezaras por ahí que es que en realidad no ocurre nada tomemos muchas decisiones y nos equivoquemos o no y que al fin y al cabo lo que tenemos que es más perseguir el disfrutarlo y el agarrarle el gusto por todo esto y el probar y el equivocarnos muchas veces que el establecer esos objetivos porque te quería preguntar sobre eso ese punto de es que tengo que aprender en tres meses y tengo que conseguir esto y yo creo que eso es lo que más nos destruye porque en trabajos especializados como es el nuestro yo puedo entender que si el trabajo es pues no lo sé aquí tengo este para limpiar el teclado si tu trabajo es ponerle esto aquí pues más o menos tú puedes decir vale esto te puede llevar entre un día dos tres pero en el mundo del desarrollo lo que a una persona le lleva un día otra persona le lleva un mes y otra persona le lleva un año y necesariamente cuando pasen dos años la persona que aprendió en un día pudo haberse estancado y no aprender tan rápido y después la persona que tardó un año en aprender algo después agarra un poco de velocidad y va muchísimo mejor yo cuando empecé a ver programación yo no vi programación y es me fascina lo entiendo todo entiendo el matrix ya está quiero ser programador no 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 yo estaba estudiando informática a mí me gustaba más desmontar un ordenador con un destornillador que cualquier cosa que tuviera que ver con el con el software tardé en entenderlo y cuando lo entendí vi que eso era algo más bonito que me atraía más que las otras partes y eso es algo que se va formando a lo largo de los años así que yo soy la persona que objetivo sí pero sobre todo realistas no esos objetivos de tengo que ser no sé qué tengo que acabar trabajando en github en un año según a mis estudios puede ser que sí puede ser que no y que no lo consigas no implica nada es decir eso no te va a quitar de nada eso es eso es muy cierto de cuesta mucho yo yo estoy muy enamorado de mi trabajo yo estoy muy enamorado de mi equipo porque es increíble el equipo de educación pero algo que cada cierto tiempo trato de recordarme es enamórate del proceso no del resultado o sea enamórate del proceso como de siempre estar compartiendo de siempre seguir conociendo nuevas tecnologías o siempre no porque si te enamoras del quiero quiero hacer esto quiero trabajar en github o quiero trabajar en microsoft o quiero quiero tener esto cuando llegas se siente padre tantito y luego llega este vacío de y ahora que o sea ahora que sigue porque no 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 ya luchaste tanto por lograrlo es un sí disfrútalo está padre y pero si tienes este a mí me cuesta mucho trabajo yo estoy ahorita muy 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 enamorado de ese trabajo y tengo por aquí está andrea que trabaja en el equipo de d4l de github y soy súper fan de andrea y trabajar con ella la semana pasada estuvimos en guadalajara es un placer todo el tiempo y estar rodeado de gente increíble y estar rodeado de un equipo en el que eres el más idiota y siempre puedes aprender y siempre tienes como esta capacidad de sorprenderte eso es clave y yo les diría como regresante a estos consejos de cuando eres estudiante y que me hubiera gustado escuchar a mí y hacer es prueba diferentes pruebas diferentes tecnologías pruebas diferentes cosas pruebas diferentes lenguajes porque si solamente conoces un martillo a todo le vas a ver cara de clavo eso no quiere decir que te hagas muy bueno en algo tengo siempre un par de conocidos que son masters en la JVM la Java Virtual Machinery y así son así dioses y se lo hacen así al derecho y al revés y así toda la onda de Java pero son muy buenos programadores y si les cae un proyecto en PHP en Javascript en Python en Go lo toman aprenden y eso les da la capacidad de decir cuando en sus trabajos les cae un proyecto nuevo de si sabes que esto lo debemos hacer en Java por XYZ porque va a ser mejor o va a ser peor o también poder si sabes que esto no lo deberíamos hacer en Java esto hacerlo en Java va a ser una pesadilla lo deberíamos fíjate que una vez hice este proyecto con X tecnología y salió mucho más sencillo deberíamos explorar hacerlo en lugar de esto no no casarte con una tecnología o un lenguaje o nada si lo bonito lo bonito yo creo que es eso volvemos a la posibilidad de probar volvemos a la a la posibilidad de que esto se está moviendo tan rápido que 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 por qué nos tenemos que cerrar en algo hay gente que lo toma por el ahora por ejemplo con las inteligencias artificiales ya hay la parte de que no va a pasar absolutamente nada tranquilos son todo mentira y otra gente y otra gente que es bueno pues yo ya no estudio nada más porque nos va a quitar el trabajo yo creo que que no es así lo lógico es teniendo a Luis aquí cuando presentasteis hace 15 días no sé qué Kid Hub X yo dije esto es lo que estaba buscando yo ahora quiero juntar todo esto y ya quiero utilizarlo porque con esto sé que voy a poder trabajar más rápido voy a poder hacer cosas o quién sabe igual lo pruebo y igual no es lo que yo buscaba pero yo creo que nos tenemos que interesar con eso y lo que ahora está de moda y lo que ahora todo el mundo utilice pues lanzad a ello no pasa nada échale un ojo no es para ti pues ya cambiarás y ya buscarás otra cosa que nada te va a quitar nada te va a quitar eso entonces creo que también y es un tema en el que me gustaría entrar ahora vale muy bien ahora nos vamos a poner de la otra parte está la gente que de verdad sí que ve todos estos recursos de verdad los conoce y llega al punto de abrumarse ahora el momento de decir uff cuántos recursos cuántas cosas hay por aquí qué hago porque ahora sí que ya tengo tanta información que ya no sé hasta dónde tender cómo le dirías a alguien que ahora que ya conoce estos recursos puede intentar encontrar ese equilibrio entre una forma en decir vale existen los recursos sé que hay que probar sé que plataformas como GitHub me dan un montón de recursos pero ¿qué pasa? porque nos puede explotar la cabeza porque yo muchas veces me veo me sitúo desde la parte del creador de contenido y puedo decir es que yo si quisiera me podría levantar a las 6 de la mañana colocarme aquí y decir venga solo voy a tuitear cosas nuevas que salgan y podría estar todo el día sin parar y que la gente le explotara cada vez más la cabeza con cosas nuevas que pueden salir entonces creo que también es importante igual que incitar al conocimiento también incitar a la paz interior con nosotros mismos de cierto modo ¿cómo verías o cómo plantearías ese equilibrio? Esa sensación de de FOMO de Fear of This Incout de que no es que si no aprendo si no aprendo ahorita el API de ChatGPT en 6 meses ya no voy a tener trabajo o no es que todos mis compañeros de la universidad estaban aprendiendo Python y yo estoy aprendiendo C ¿por qué debería de...? Gran grandísima pregunta eso de claro es que yo ahora estoy en la universidad parece que encima es lo que decías tienes la oportunidad de estudiar en la universidad genial por ti estás en la universidad estás con C o con Java o con yo que sé los lenguajes que muchas veces estudiamos allí y ahora te sientes mal porque no voy a aprender nada encima son lenguajes ¿quién me va a pedir trabajar con yo que sé qué lenguaje? y eso hasta quizás estando en la parte donde mucha gente querría estar hasta te hace sentirte mal ¿no? porque nos podemos ver atacados por cualquier lado y eso puede dar mucha ansiedad de oye es que estoy abrumado de que veo todas esas tecnologías y veo todas estas cosas y puede ser que no sé por dónde empezar o ya tengo todo este conocimiento y no sé qué sigue y no sé qué puede qué puede seguir y acá a ver por un lado dices si encuentro todos esos conocimientos todas estas herramientas todos esos servicios de que puedo yo encontrar y no sé por dónde es aquí tienen a alguien increíble que todo el tiempo está haciendo live si puedes ver si sabes qué me interesa esto que está viendo me interesa ahorita que está jugando con python el curso que está sacando de los 10 lenguajes diferentes en todos los días oye pues ese es el padre lo voy a probar lo voy a jugar lo voy a saber que sale de ahí puede que la tienes y que encuentres el que te gustaba puede que encuentres el que no te gustaba y pues ni modo el que sigue del otro lado de oye estoy abrumado porque ahora tengo todos estos conocimientos pero no sé no sé cómo aplicarlos y no sé cómo cómo irlos puliendo y acá es una otra de los siguientes consejos que yo había notado y también entiendo que es complicado porque depende donde viva si hay este tipo de eventos que hay hackathons ¿no? de ve a hackathons y ve con el siguiente espíritu que yo tengo una visión muy particular de los hackathons de un hackathon es para que vayas a aprender y divertirte el ganar un premio son las chispitas en el helado el propósito de hackathon es que estás en un lugar donde los organizadores te están dando todos los ingredientes para que puedas concentrarte en tu proyecto y puedas decir como oigan yo ahorita conozco voy a inventar python javascript que les guste php y quiero yo quiero yo irse al hackathon y pues quiero ver como va con php quiero ver como si puedo sacar algo con este framework que acabo de escribir con php y a ver si sale y yo 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 lo que he visto y en mi caso particular es que uno sale mucho más satisfecho del hackathon que son esos eventos para resgase donde pues no pasa nada si no si no si no ganas realmente uno sale mucho más satisfecho si se arriesgó y sabes que es que yo quería probar esto yo quería probar este artículo que vi con que vi en el stream de Mour Mour y quería como probar ese lenguaje y pues no gané pues oye sabes que les voy a contar mi caso una vez fui a un hackathon de salud era el único que sabía programar en mi equipo así como con grandes camillas y el reto que tomamos eran enfermeros y médicos el reto que tomamos era sobre hacer scrapping y analizar eso yo tenía idea como hacer scrapping y ahí como estuve ahí horas peleándome con con python y tratando de hacer scrapping y al final mi proyecto o sea técnicamente o sea no era nada o sea era como como una tontería comparado con los proyectos que ganaron pero yo me sentí tan feliz y tan orgulloso de mí mismo que mi proyecto lo único que hacía era agarrar entrar a las páginas bajar la información que yo la quería y ponerla en un ccb era todo lo que hacía y o sea para alguien que sabe python bien pues eso le toma dos horas una hora máximo ¿no? pero yo que no sabía hacerlo y que logré sacarlo durante el hackathon me sentía soñado me sentía no yo las puedo de todas sentía así como yo puedo ir y puedo seguir y que yo no puedo seguir y puedo seguir aprendiendo esto y una una de las ventajas de los hackathons para poder probar es que hay empresas que están reclutando la mayor parte del tiempo y que te puedes acercar a ellas y decirles oye yo estoy trabajando esto este fue mi proyecto y que a partir de ahí puedes ir conectando y ese es otro de los consejos que tengo ¿no? de aprovecha este tiempo en la universidad para conectar con gente y sí sé que pareciera tengo una confesión de yo 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 mi vida privada soy soy muy 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 introvertido mucho mucho pero pues te vas dando cuenta que también este business este negocio si no tuvimos la fortuna de poder ir de estudiar en una universidad cara donde todos tienen contactos es que a veces nos tenemos que forzar a contactar con gente y como a pesar de toda la ansiedad que uno puede sentir platicar con alguien y empezar a relacionarte y echar la buena onda así conseguí este trabajo ¿no? así como platicando con hace muchos años con alguien que se convirtió en un buen amigo y que años después me dijo oye Luis hay esta posición en github que haces un buen match me gustaría que aplicaras aplicas y uno no sabe como esa persona con quien platicó años atrás que te va a conectar con esa oportunidad interesante y lo padre de la universidad es que todos están como en este mismo nivel de que todos están estudiando de que todos están peleándose con su profesor o todos están como compartiendo esas mismas experiencias pero tú no sabes lo que va a pasar con tu compañero con el que te sentaste en 5 en 10 años en 15 años y es de esas veces que dices wow este compañero en la universidad no daba una y ahora es VP de ingeniería de este startup y es increíble técnicamente entonces es este hay quienes nos cuesta mucho trabajo socializar pero te ayuda o sea si ayuda la verdad eso mira yo he de decir también personalmente que yo cuando estaba estudiando no hice muchos amigos digamos si hay que nombrarlo así precisamente porque yo también estaba muy a mi a mi bola pero claro han pasado muchos años después de eso y es algo que yo personalmente como lo noto fuera de la parte técnica es de las cosas que yo más he cambiado no porque quisiera necesariamente sino porque también te vas dando cuenta de que oye yo con Luis que nos conocimos hace unos meses es decir no nos costó nada empezar a hablar o ahora mandarle un mensaje y que Luis me dijera no voy encantado cuando tú quieras me paso por el canal yo creo que ese tipo de cosas al final lo único que hay detrás de eso son beneficios y creo que tenemos que un poco si nos cuesta forzarnos un pelín sé que puede sonar duro o decir mira es que yo soy de esta manera tampoco tienes que cambiarme totalmente respetable totalmente de acuerdo pero yo desde el lado de la persona introvertida o yo no sé si introvertido porque a mí no es que me diera vergüenza hablar con gente o tal es que me daba pereza no sé eso puede hasta sonar feo pero es decir bueno yo hago mi vida a mí me da igual el resto no sé qué y en realidad yo creo que en la parte esta de años ya como freelance ya ahora la parte de creación de contenido eso ya es otra cosa con lo que me quedo es con más que con me va bien me va mal es las relaciones humanas la gente que conoces la gente que de verdad te apoyas en ella que te ayuda que te sirve para aprender nuevas cosas eso te lleva más allá que te sientes en casa con el libro más gordo de 10.000 hojas allí a estudiarte el manual de Alanta Trasa eso también lo tienes que hacer pero lo otro también entonces intenta hacer el equilibrio y yo creo que ahí es donde entra la palabra clave que es venga todo esto se sostiene pero se sostiene porque detrás hay comunidad porque si no esto de personas individuales yo creo que ni nosotros iríamos a ningún lado ni el sector iría a ningún lado ni Gijob iría a ningún lado si de verdad no hubiese una comunidad detrás yo creo que somos esas patas las que acaban sosteniendo todo el chiringuito este de alguna manera exacto y otra de las yo hice mi listita de consejos yo también yo también tengo aquí para ir perfecto el es siguiendo con esto de relaciones es y también depende mucho el contexto de cada ciudad de que tan maduro esté las comunidades y los meetups que encuentras en tu ciudad es ve vea estas reuniones de programadores vea estos meetups que encuentres y ahí voy a hablar del caso de la ciudad de México de que cada mes seis semanas se organiza el meetup de javascript y si estoy estudiando y yo estoy aprendiendo de javascript algo que yo probablemente haría era sería ir al meetup y preguntarle al que acaba de exponer sobre por fin entiende a sing y await en javascript acercar y preguntarle oye como es tu día a día como programador de javascript como que realmente haces en tu en tu trabajo que que como que te gusta que no te gusta que cambiarías y ahí pues también tú dar una idea de alguien de la vida real de cómo es que esta persona vive su día como programador y vive también su su realidad en su trabajo de 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 él y hay meetups que son presenciales que la verdad a veces se ayuda como ver a cara a cara a las personas pero también hay meetups que son virtuales y que puedes tú preguntarles y algo que este consejo aplica tanto para estudiantes como para para todos para todas es pregunta y aquí voy a contar una anécdota súper rápido de durante este tiempo empecé a crecer mis contactos de linkedin y ahí tengo como contactos que son que son interesantes y en en mi trabajo anterior en algún momento uno de las personas que tenía asignadas me escribe y me dice oye Luis estoy aplicando para esta compañía y veo que en tu linkedin tienes a la persona que me voy a entrevistar le puedes mandar un mensaje y preguntarle como me puedes recomendar y me di un pavor o sea y eso tiene ahí me di un pavor escribirle porque eso no como lo voy a molestar me va a decir que no se va a enojar me va me va me va a quemar las redes sociales me va a odiar por hacerlo ya en un arranque de 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 valor le escribí y le dije hola oye un amigo mío está aplicando para esa posición lo vas a entrevistar tienes algún consejo y la respuesta me dejó paralizado de que me escribió así como una guía y dice hola sí mucho gusto ya lo conozco oye es un gran programador dile que estudie estos temas y mandase una lista de cosas que se estaban que se estaban enfocando en ese momento y a partir de ese momento como uno descubre fui descubriendo que si les escribes o sea lo peor que puede pasar si le escribes a alguien como de la nada es que uno que no te conteste que luego se siente medio feo pero realmente no no te afecta nada en tu vida es que el no ya lo tienes eso funciona así con todo es como cuando cuando aplicar a una oferta pues aplica te dicen que no pues quieres seguir aplicando pues mejora en lo que hayas fallado en el feedback que hayas recibido y vuelve y si no pues a otra cosa que es que no a veces le damos más importancia a las cosas de la que tiene realidad y no dejamos de ser personas y el y el y el vp de la empresa de turno cobrando no sé qué es tan persona como tú que igual eres el junior que está intentando aplicarla por primera vez a esa empresa y no 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 es aunque a veces intentemos distanciarnos o se intente guardar esa no sé distancia que para mí es ficticia al fin y al cabo no dejamos de ser una persona que nos gusta algo y ya está más guapo más feo más o menos dinero mejor o peor estudiado más o menos conocimientos pero al fin y al cabo personas y a veces encontrar a esa persona con la que vas a acabar haciendo buenas migas como decimos aquí muchas veces no es cuestión de el estrato donde tú crees que te mueves porque yo muchas veces y yo soy el primero que muchas veces escribo a una persona o intento nombrar a una persona o me gustaría contactar con una persona para preguntar para intentar conocer porque de verdad me llama la atención lo que está haciendo y la gran mayoría de las veces te sorprendes está claro que vale no le escribas un mensaje a Messi porque es muy posible que no te o a Ibai no lo sé vale pero cuando recibes un millón de mensajes pero hay otras personas muy interesantes en nuestro sector que están haciendo maravillas que muchas veces te van a tender la mano siempre que puedan y de eso podemos aprender más que haciéndonos 20 cursos muchas veces precisamente el acabar conociendo esa gente que nos puede acabar teniendo una mano y que al final hasta puede ser al revés a mí el otro día me escribían y me decían una persona me decía mira mi hermana no se dedica al mundo de la programación pero como yo te conozco porque sí que ella era programadora te quiero agradecer en su nombre que estés ayudando a gente a que pierda el miedo y es como un mensaje de agradecimiento y yo ese día pues tenía así un día complicadillo digamos y digo me has ayudado tú más en esto que me has dicho y la persona que me estaba escribiendo por su hermana es una persona que yo sigo y que admiro desde hace mucho tiempo y que yo nunca te hablaré una conversación con esa persona y al final tú no sabes ni por dónde te va a venir y yo creo que simplemente si tú tienes la actitud de dar de alguna manera vas a acabar vas a acabar recibiendo algo bueno al fin y al cabo así que yo no me cerraría nunca nunca eso y es cuestión de hacer si no vas a tener un no y vas a sentirte más frustrado seguramente que los motivos que tengas para de verdad sentirte así y Andrea pone así también le dan el clavo y uno va aprendiendo a veces uno con experiencia de golpes dice Andrea té claro con lo que quieres un poco de contexto y luego qué es lo que quieres de esa persona directo amable pero directo y esto también piensa como oye si le voy a escribir a este programador que es muy famoso y quiero pedirle esto no le voy a escribir hola y esperar a que me responda y luego decirle hola cómo estás y luego que me vuelva a responder sin decirles hola oye fíjate que tengo esta duda sobre tal 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 y me gustaría ver como si ya busqué esto o fíjate que estoy indeciso sobre mi carrera he hecho esto esto y no sé qué consejo le podrías dar y al y el mejor de otro y es es para estudiantes pero también es para estudiantes y especialmente los que si estás aplicando a tus primeras vacantes algo una verdad que me costó sangre sudor y lágrimas como entender es que ninguna persona que te va a entrevistar entra a tu entrevista pensando como no no quiero que esa persona se quede no lo odio lo detesto no quiero quiero tener esta vacante abierta por tres meses más todo el mundo entra y eso es creanme que les he preguntado a un montón de gente amigos que reclutan siento por favor que esta sea la persona que ya me llene esa posición tengo esa posición abierta desde hace mes dos meses tres meses ya la quiero llenar ya quiero tener esa persona en mi equipo todos entran pensando eso nadie entra pensando no lo odio no le quiero no no quiero que trabaje en esta compañía entran pensando por favor ya quiero llenar esta vacante sí 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 y a lo que decía Andrea de amable pero directo yo añadiría el sincero porque muchas veces también llegamos con la parte esta de queremos contar algo y no sabemos cómo contarla y le damos ahí una vuelta y esto lo voy a decir de esta manera a ver si yo que sé yo creo que muchas veces tenemos que llegar decir con sinceridad muchas veces lo que estamos buscando obviamente es eso hay que ser cordiales hay que ser amables por supuesto pero lo de siempre nunca vayas a una entrevista no te inventes cosas si no sabes di que no sabes pero que estás dispuesto a aprender es decir que esas cosas muchas veces valen más que ya que muchas veces las ofertas de trabajo que leemos por ahí son muy locas y es que al final lo que se está pidiendo es una fantasía pues lleguemos nosotros a aportar la sinceridad y decir bueno pues quizás esto no es real o quizás yo no sé pero estoy muy dispuesto a aprender y eso por mi experiencia abre muchísimas más puertas que cierra así que yo le añadiría eso porque lo estaba leyendo y estaba muy de acuerdo pero bueno a mí me gusta siempre la parte esa de sinceridad porque creo que lleva mucho más mucho más lejos que a veces intentar camuflar cosas que no sirven para nada al final yo creo que muchas veces con las charlas más sinceras es donde mejor salen las mejores amistades o no sé de alguna forma acabas entendiendo mejor a la persona que es lo que quieres y cuando tú estás buscando un trabajo tampoco es que tú intentes encontrar a una supermáquina sino seguramente si eres un buen reclutador o reclutadora estarás buscando más a alguien que de verdad haga más fit o quizás la cultura de la empresa o que esté dispuesta a adaptarse a cómo funciona la empresa más que sea ese no sé ese 10x developer ¿no? de turno claro y una de otras cosas que me gustaría compartirles y que hay programas especialmente enfocado para para estudiantes ¿no? ahora en el chat estoy poniendo tres uno de ellos es uno que tenemos en github que es octurnships que es este programa como de interships cortos donde tú puedes colaborar en proyectos de open source por el momento solo está disponible en 10 países que está en me van a matar porque no me lo sé de memoria así que está México, Colombia está México, Colombia Nigeria, India Tailandia, Vietnam Filipinas Malasia, Singapur e Indonesia lo vamos a ampliar lo queremos ampliar en más países pero por ahora solamente está en esos también está el software of code que es este programa de Google donde tú puedes colaborar con proyectos de código abierto que tuvimos aquí estuvo aquí Andreu Ibáñez que es uno de los responsables del Summer of Code porque participa con su propia empresa él está muy metido dentro de toda la infraestructura de Google con todo lo que se hace con unidad así que esto simplemente por recordaros si tenéis dudas en el Discord lo preguntáis está por ahí guardado también el directo está subido también a un canal de YouTube por si queréis también ver porque nos cuenta en profundidad cómo funciona ese programa de becas del Google Summer of Code perdón no tiene ahí el contacto úsenlo vayan y voy a decir moléstenlo pero bien así como hemos aprendido hoy de directo profesional claro honesto y sincero expresemos nuestras dudas y ocupemos esos contactos que tenemos la oportunidad de la fortuna de poder estar en un mismo Discord que alguien que nos puede decir ah mira a ver puedo revisar tu aplicación cambia esto o ajusta un poco por acá también está Outreach que es este programa esos internships que son de open source está abierto en todo el mundo y no es abierto solamente para estudiantes está abierto para cualquier persona interesada en aplicar también gracias David Fer está el fellowship del MLH está también bien padre el fellowship del MLH que es estos como internships virtuales para compañías como Meta y demás y y el y se fue el hilo de la idea pero ahorita les digo otro de que también son los internships clásicos como los Estados Unidos que es cierto Microsoft Google Meta Amazon etc y acá como alguien que le costó un mundo aprender inglés y que le costó un mundo dar ese salto de fe es si tu universidad te da la opción de tener clases extra de inglés o practicar porque tiene un club de de para hablarlo úsalo 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 la diferencia de trabajos si tú eres capaz de poder expresarte y poder eres capaz de hablar en inglés son de 2x 3x 4x para el mismo trabajo para el mismo rol exactamente tus mismas responsabilidades solamente que para un cliente de tu país que para un cliente internacional sé que es difícil sé que a muchos nos cuesta un montón de trabajo el idioma y si estás en esa etapa en la que tú sabes que ya eres capaz de hablar y que tú sabes que ya puede expresar tus ideas pero te da mucho miedo porque sabes que te vas a equivocar o por qué o por qué no lo vas a pronunciar en el yo aprendí a golpes así a golpes y por la vida y él está leyendo el comentario de John Alex el y que tú sabes si ya eres capaz de hablar y te da un pavor te da un pavor ya comunicarte porque sabes que te vas a equivocar que vas a decir mal verbos que te vas a equivocar de tiempo la verdad es que debes hacer las paces contigo mismo en que así vas a hablar y una realidad es que tanto en ámbitos de la vida como en ámbitos profesionales con que te puedas dar a entender y con que puedas expresar lo que piensas lo que quieres tus ideas a la gente le importa un comino si te equivocaste en el verbo y lo dijiste en lugar de pretérito de pasado pretérito perfecto lo dijiste en pasado normal no les importa a uno a veces es mucho más duro uno consigo mismo de que no puede hablar bien el idioma que lo que las personas realmente esperan de ti que es que puedas hablarlo más o menos y entonces es aviéntate da este salto de fe y una de las películas favoritas es Indiana Jones y en la tercera película cuando va por el cáliz de la vida que la última prueba es este salto de fe que está el puente pero no lo ve es eso debes de dar a veces un salto de fe y con la diferencia de que aunque te cayeras vas a tener otra oportunidad no es tan difícil parece muchas veces que jugamos como si fuera un videojuego que tenemos una vida un tiempo límite por supuesto no es del todo incierto eso está claro que no podemos decir vale yo ahora voy a estudiar durante 10 años así no va a haber alguien dándote de comer ahí no está claro que cada persona tendrá su tiempo y eso obviamente lo tenemos que tener en cuenta pero que muchas veces el meternos piedras a nosotros mismos en la mochila lo único que hace es lo que de verdad resulta obvio que va a ser no sé de alguna forma ralentizarnos y desanimarnos antes de que podamos conseguir algo que seguramente si lo enfocamos desde otro punto de vista vamos a llegar a ello sí o sí ya digo siempre buscar esa simplicidad y hacer las cosas a mí también y me preguntáis muchas veces y si tus planes y qué vas a hacer y yo siempre cuento lo mismo digo pero planes planes de qué es decir yo soy muy feliz con lo que hago y lo que siempre me ayudó es que he buscado otras cosas que me sigan haciendo feliz pues yo que sé lo que me va a hacer feliz dentro de un año pues allí me plantearé el siguiente paso está claro que cada persona tiene sus metas tiene su forma de ver la vida otra persona igual es eso quiere acabar trabajando en Google y al final sí que tiene que dar unos pasos muy concretos para llegar pero que después cuando llegue lo que tú también estabas diciendo antes Luis que no se acabe la vida ahí que ya es bueno como lo conseguí seguramente tienes otras cosas que te gustaría seguir haciendo y que el llegar ahí no quiere decir que sea lo mejor y lo máximo que tú puedas conseguir porque la vida al final va cambiando demasiado como para que nos empecemos a limitar día tras día hacia donde queremos llegar hacia donde queremos llegar así que para nada os limitéis a eso porque bueno yo creo que lo único que acabamos consiguiendo es desanimarnos por el camino y acabar dejándolo ya que hablamos de esa época de estudiantes que suele ser la más bonita pero yo creo que también la más complicada porque el cometido que hay detrás es acabar trabajando o acabar cambiando de rol o acabar consiguiendo tu primer trabajo porque te dedicabas a yo que sé y ahora quieres irte a otra tecnología muy concreta yo creo que lo importante es más seguir que el intentar llegar perfectos porque a veces no se llega buscando eso por ahí dice pregunta el pregunta John no pregunta Diego for sysadmins consideras que los proyectos profesionales son importantes diría sí porque eso sea importantísimo tanto para decir como decíamos hace rato de una de las cosas más lindas de esa profesión es de que puedes hacer lo que quieras porque quieres yo quiero hacer un tinder para perritos porque quiero no me importa que nadie lo use yo quería aprender cómo se hace la animación de swipe en javascript y lo que se me ocurre hacer un tinder para perritos lo voy a hacer lo voy a hacer porque quiero porque puedo porque tengo los conocimientos para poderlo hacer y cuando uno llega hablando de proyectos personales a una entrevista el ah ¿crees que tenemos que hacer proyectos personales grandes o pequeños? pues una muy buena pregunta y es un voy a decir cualquiera ¿sabes que yo hice estoy haciendo este estoy haciendo mi propio minecraft y estoy aprendiendo lua para hacer inventando no estoy aprendiendo no estoy aprendiendo lua ni haciendo minecraft pero yo quiero aprender lua para hacer mi propio minecraft y es enorme porque minecraft es súper complejo para hacerlo y lo estoy haciendo porque quiero aprender y también estoy haciendo este proyecto chiquito de estos estoy generando wallpapers de lenguajes de programación como el que nos contabas de lo estoy haciendo con esta app y los generando con mi journey y demás y ambos pueden no totalmente creo se cortó aquí un poquito a ver no sé si es mi cognición ah vale nada no sé hizo así como que se quedó un segundo ya está ya parece que está ya está internet 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 pero sí sí yo estoy muy de acuerdo con eso que yo creo que hay que quedarse con el principio de la frase que nos comentaban aquí hay que hacer proyectos personales punto después ya lo que tú quieras yo he conocido a gente que ha hecho proyectos personales muy muy grandes porque de verdad se lo tomaron como ese proyecto personal de futuro y empezaron igual con el proyecto de fin de carrera con él después lo continuaron y siguió años 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 y eso es perfecto porque claro acabas teniendo un proyecto grande y acabas tocando un montón de cosas pero que igual en ese tiempo de dos años del proyecto propio alguien ha hecho diez proyectos pequeños puede ser igual de bueno o incluso mejor porque ya digo cada uno le va a llevar hacia unos puntos pero lo importante es que vas a aprender y el si tú de verdad haces algo y te ha servido para aprender no importa a dónde hayas llegado en muchos casos con eso o si de verdad ese proyecto ha sido rentable o lo utilizan una persona al día no pasa nada no creo que sea y no es que no lo creas que sé que no es sobre lo que va a ir una empresa obviamente si tú le llegas con una aplicación que tiene tres millones de descargas no lo sé pues seguramente va a llamar la atención pero si has hecho el Tinder de perritos el Tinder de perritos y tiene a diez personas registradas pues vale esa parte dirán bueno pues igual a nivel de usuarios no pero a ver a nivel de funcionalidades a ver a nivel de features cómo funciona digo vale esto es una persona que tiene los conocimientos o se ha preocupado lo suficiente como para después poder de manera proactiva sernos útil en la empresa o lo que sea pues ya está eso es más que suficiente para casi todo el mundo y quien pida además pues tampoco le hagáis mucho caso a esas empresas que también obviamente hay empresas que quieren ese junior senior y eso bueno pues mala suerte quizás no existen no pasa nada siguiente empresa y lo otro es de que ok a ver eso con un grano de sal uno se conoce y sabe sus capacidades de saber como que yo tengo esta experiencia en este lenguaje y sé lo que puedo hacer pero eso digo como con un grano de sal es este comentario o consejo es quien debe decidir si tú eres un entry level junior mid level o senior es la empresa la que estás aplicando ¿no? tú no te autoetiquetes no es que yo soy un eh junior en ese lenguaje yo no tú y cada uno de ustedes eres un programador son un developer yo soy un programador en javascript y demás digo quien le toca hacer esa chamba de ok esa persona con estos conocimientos y con ese set de skills que viene corresponde a lo que en mi empresa califica como para un mid level es quien te está entrevistando ¿no? donde eres un junior en una empresa eres un senior en otra si 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 me apuras eso y no tengamos la prisa esa es que claro tengo que estudiar esto para que me acaben llamando senior no nos preocupemos por eso tú preocúpate de seguir avanzando y después ya las etiquetas pues bueno tampoco suelen ser tan importantes y leí un comentario en el chat perdón ya se me pasó de que decía si creía que había como mucha toxicidad en la TAM y ese es un si no así como hay hay gente en twitter que se la pasa ranteando y quejándose y como echando mala vibra y viendo con quien se pelea que a ver voy a admitir que a veces a mí me gusta como seguir ese tipo de peleas porque es un a ver uno uno le gusta el drama y le gusta el chisme ¿no? de a ver como con quien se están peleando ahora lo cierto también es que y también lo entiendes que dicen que no quieres leer eso y también hay gente increíble poniendo cosas espectaculares creando contenido como el que estamos hoy y que es dependiendo diría como tu mood o lo que estás buscando que tú ya sea que pues si sabes que yo quiero entrar al chisme y está bien lo quiero seguir un rato y dices no sabes que yo yo quiero seguir gente que está que está creando que diario pone consejos que diario postea papers que diario pone nuevo conocimiento y demás o sea hay de todo o sea hay de todo y uno creo que a veces se a veces uno si se bajonea cuando ve algo o lo ataca y dice no ¿por qué estás haciendo el tiende del perrito? es una idea más estúpida que he escuchado ¿no? y si te puedes bajonear y decir no pues si tienes razón ¿por qué estoy perdiendo mi tiempo aquí? debería de estar haciendo esto u otra cosa no tengo que decir como tú tú no estás haciendo el tiende para perritos es mi decisión yo yo lo quiero hacer porque quiero porque puedo eso ¿qué te importa a ti y qué me tiene que importar a mí que tú pienses eso? es que no no sé si tampoco es tan no es tan complicado y bueno yo voy a cerrar y les voy a recomendar un video es una charla del Google I.O.O.P. del 2009 que te lo estaba buscando por detrás en que se llama el mito del programador genio o the mito del genio es un programa lo conozco es muy bueno una grandísima charla entonces es una grandísima charla búsquenla búsquenla y escúchenla porque a veces creemos que no 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 es que todas las personas que trabajan en Google no son genios y son brillantes y no ven así la Matrix y programan así sin ver y demás el y ves esa charla ves esa charla y te abren mucho las hojas pues no o sea si hay gente brillante en la industria a ver si si hay gente que es así nivel legendario Saiyajin Goku nivel ya que vayan pero la mayoría es gente normal así como te sorprende como decir ah mira o sea es como yo o sea sabe lo que yo no 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 sabe ni más te ponen los pies en el suelo de alguna forma yo creo que te da esa realidad que a veces necesitamos que alguien de esas empresas o que de verdad está haciendo eso en esas empresas grandes nos lo cuente porque es como la manera de creerlo no decir que igual yo lo comente pues a nadie le importa pero que quizás sea una charla de un google io a veces es lo que hace falta cuando es algo que con el paso del tiempo se va se va conociendo y pero claro el tema es llegar yo quería cerrar yo quería cerrar haciéndote precisamente una pregunta que es como de alguna forma tú darías ya ese consejo final para perseguir la motivación porque muy bien estudiar muy bien recursos muy bien sabemos hacia dónde queremos ir pero a veces todo acaba siendo más fuerte que nosotros mismos así que cuál sería de alguna manera ese consejo para venga creo que nos llevas motivando una hora y media pero como cierre me gustaría que lanzaras algún consejo para toda esa gente que de verdad está estudiando y que necesita el empujón para acabar consiguiendo aunque no dejen de encontrarse piedras porque tú te encuentras piedras en el camino a diario y llevas muchos años yo también y va a seguir pasando pero hay que buscar ese extra voy a decir algo como hola sé que ahora estás estudiando y que quizás acabas de pasar finales o exámenes complicados que tienes maestros que no les caes bien que quizás te estás preguntando elegí la carrera correcta y no te quieres parar esta mañana porque no tienes la motivación y te estás cuestionando si trabajaste o si vas a encontrar trabajo en esta nueva industria llena de chat GPT y de inteligencia artificial lo vas a hacer lo vas a encontrar vas a va a causar trabajo no va a ser fácil pero la recompensa está ahí la recompensa está ahí eres sabes más de lo que tú sabes más de lo que sabes más de lo que tú crees eres más valiente de lo que voy a decir como la verdad a mi hermana le gusta mucho Winnie Pooh me voy a robar una frase de Winnie Pooh que es muy linda hay algo que siempre debes de recordar eres más valiente de lo que crees más fuerte de lo que te ves y más inteligente de lo que tú piensas entonces es así en todos los casos el búsquenme yo mis mensajes abiertos están mis mensajes en Twitter están abiertos yo encantado de contestar luego me tardo porque luego ya sabe trabajo y la vida y demás pero yo siempre estoy abierto muchas 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 gracias por la invitación y sigan loqueando ¡Gracias!